Estuvimos la semana pasada con un cuadro norteño de danzas tradicionales, con parte del grupo, con una presentación muy linda, muy contentos por la recepción del público y ya preparándonos para la próxima. ¿Cuándo van a estar nuevamente? Nuevamente el 29 de julio, a las 19.15, presentando un cuadro con un homenaje a Córdoba. ¿Cómo es el marco de la fiesta del chocolate? Diferente a otros, imagínate. No, la verdad que muy lindo, bueno, todas las fiestas a nosotros nos gusta prepararnos de distintas maneras y bueno, traemos, es muy cálido, bueno, siempre tenemos, nos encontramos con el salón lleno, que eso también como bailarines, está buena la recepción del público y bueno, pero bueno, para todas las fiestas nos preparamos de la mejor manera. ¿Cómo están trabajando? ¿En qué están trabajando? ¿Qué desafío tienen? ¿Qué proyecto? ¿Cuál es el próximo? Y mira, este año empezamos con un trabajo especial en cuanto a una preparación física con los bailarines, estamos trabajando con tres profesores, un profesor que hace entrenamiento físico para el mejor rendimiento de los alumnos, una profesora que se llama, bueno, el profe se llama Víctor Sández, Natalia Cosquín, en el lenguaje corporal, que desde este lugar abordamos el trabajo de los alumnos, pero también desde un conocimiento del cuidado del cuerpo, la técnica, ¿sí? Y la expresión escénica. Y también seguimos con una nueva carrera, un nuevo profesorado de danzas. Si bien los chicos ya algunos tienen un título de profesor del Instituto IDAFA, hemos incorporado este año una nueva carrera para seguir sumando conocimientos. Y te cuento que esto es posible gracias a los sponsors que tenemos, hemos conseguido una linda cantidad de gente, de auspiciantes de Villa General Belgrano y de la región que están acompañando este proceso, ya que, bueno, son tres profesores más también que seguimos laburando con Sebastián Delgado, desde con quien empezamos hace más de cinco años un trabajo y quien hoy es nuestro coreógrafo. Esto es importante para seguir el movimiento, ¿no? Seguir avanzando. Sí, seguimos con, la idea es seguir creciendo, ¿no? Y cada vez más profesionalizar al bailarín y todas estas herramientas van a sumar al bailarín para trabajar en Pariaike o el día de mañana que puedan tomar algún camino como bailarines. No solo quiero que hagan una coreografía bonita, sino que también sepan, por eso el estudio, ¿no? Y la exigencia de que, o mi intención, ¿no? De que sigan estudiando y que tengan una carrera de un profesorado. ¿Y algún otro proyecto para este 2023? Tenemos algunos proyectos que los iremos contando más adelante. Bueno, es muy importante esta preparación que estoy haciendo en los bailarines para, tal vez, una sorpresita, algún regalito que tengamos a fin de año para el grupo, pero, bueno, en eso estamos trabajando y, bueno, todavía no lo podemos comentar. Pero, bueno, es muy lindo lo que se viene. Bueno, como decía, agradezco a todos los auspiciantes, bueno, que pronto estaremos también con la difusión. Tenemos las remeras que ya están listas, donde están los auspiciantes, bueno, todo lo que hacemos, el trabajo de las redes, bueno, para quienes nos acompañan.